De vuelta de regreso después de comerciales, vamos a más informaciones, lo que ya habíamos comentado antes de ir a esa pausa. Dializados de la comuna de Ancud podrán finalmente contar con su centro de atención después de casi medio siglo de espera. Los pacientes que reciben tratamiento en Ancud y que durante años han debido viajar para someterse a este tipo de procedimientos, podrán ver concretado su sueño de contar con un recinto en el que se habilitaría esta unidad, el cual estará situado en Calle Aníbal Pinto. La materialización de este proyecto pudo llevarse a cabo gracias a la estrecha colaboración del diputado por esta zona, Alejandro Santana. De muchísimos años, yo dijera más de medio siglo, porque fue un sueño que se propuso alguna vez los antiguos diabéticos que ya no están con nosotros. Pero tuvo esto, como dijera yo, un empujo de nuevos socios y dijeron, oye, ahora sí la cosa va en serio y tenemos que tener nuestra casa. Y una casa que preste servicio también a otras personas, como tenemos ahora invitados para el lunes a los descapacitados, para que ellos funcionen con nosotros. ¿Han tenido el apoyo de alguna autoridad? Sí, del diputado Alejandro Santana, que gracias a él, que él cuando nos recibió, nosotros pedimos ayuda, nos dijo no les prometo nada, pero vamos a trabajar y vamos a ver qué logramos. Y ahí está su esfuerzo de él, no es uno que promete y después dice no pude, no, él pudo. Y nosotros nos sentimos orgullosos porque esta es la primera casa en Chiloé de diabéticos en Puerto Montt no hay, en Puerto Varas no hay, no tienen en ninguna parte. Se ganó este proyecto, fue felizmente ganado y es un total de 30 millones, que obviamente nos ayudó el diputado Alejandro Santana, para que obviamente se haga futuro esta construcción que es una necesidad para el enfermo diabético y obviamente las puertas van a estar abiertas para otras instituciones también de salud, que obviamente no tienen donde albergarse, donde reunirse. La idea es compartir aquí, no sé, cada vez más en unión por necesidades que obviamente ellos como instituciones no han podido lograr todavía. Y la idea es funcionar, estar, estar aquí. Esto es un lugar bonito en pleno centro y obviamente la construcción va, por supuesto el clima un poco no lo sigue, pero sí, lo importante es que esto va. Tuvimos la suerte de que este proyecto se aprobara y hoy día estamos viendo que se está construyendo con entusiasmo, con deseos de que se termine luego. El clima, como bien han dicho, no nos ha acompañado en estas últimas semanas, pero es una construcción de más de 120 metros cuadrados. Es una construcción que no solamente va a albergar a quienes hoy día sufren de diabetes, sino que también va, me contaban, que va a albergar a los discapacitados. Por lo tanto, yo creo que es muy altruista esta obra. Es una obra para la comunidad, es una obra para quienes lo necesitan, es una obra en la cual todos quienes tienen alguna complicación de salud crónica van a poder acompañarse, van a poder compartir, van a poder también repartirse las obligaciones y los compromisos que demanda la mantención de un proyecto de esta envergadura. La agrupación del Club de Diabéticos de Ancud fue favorecida con 30 millones de pesos para la construcción de una casa de acogida de 120 metros cuadrados para los vecinos que padecen de esta enfermedad, cuya cifra alcanza a los 4.000 en esta comuna.